Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¿Otra vez Félix Sánchez? Se filtra la alineación de Ecuador para enfrentar a Jamaica y no te va a gustar. Este día miércoles nos jugamos una auténtica final en la Copa América, cuando Ecuador enfrenta a Jamaica. Luego de la derrota 2-1 contra Venezuela, no hay margen de error, hay que sí o sí ganar para clasificarnos a la siguiente fase de la Copa América, y al frente tenemos un difícil rival, es por esto que los ecuatorianos dirigidos por Félix Sánchez ya están preparando este partido, partido de vital. Importancia si es que queremos seguir vivos en la competición, hoy entrenó la selección ecuatoriana de fútbol e hizo varias prácticas, donde ella se va conociendo el once que tiene pensado Félix Sánchez para este compromiso, y al parecer, el director técnico español haría varios cambios con respecto a la alineación mostrada contra Venezuela, y esta sería la alineación para este partido, en portería Hernán Galíndez, William Pacho y Félix Torres como centrales. Ángelo Preciado y Piero Hincapié como laterales, en el medio campo Moisés Caicedo junto a Carlos Grueso, para dejar en el ataque a Johnny Aboa, Jeremy Sarmiento, Ángel Mena y Kevin Rodríguez, la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol con varios cambios, empezando desde el arco, con la inclusión de Hernán Galíndez por encima de Alexander Domínguez, la inclusión de Ángel Mena por encima de Kendry Páez y la inclusión de Kevin Rodríguez por N Valencia, quien no podrá estar en este partido ya que fue expulsado contra Venezuela, con varios cambios, se juega todo Félix Sánchez, es la última oportunidad, si ganamos podríamos seguir soñando en la clasificación, si perdemos le decimos adiós al torneo, no hay margen de error y los ecuatorianos lo saben, y qué opinas de todo esto. ¿Crees que con esta alineación la selección ecuatoriana de fútbol podrá conseguir la tan anhelada victoria que nos permita seguir con posibilidades de clasificarnos a los cuartos de final de la Copa América 2024? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 30.000 suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.